Vamos chicos, estamos listos por tu culpa CERVECITA Vamos, cariño Esta linda canción para Marujita, con mucho cariño He aquí tu reina de la cervecita Y ahora Salud, salud Mayita Las cervecitas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba, eso Vamos a bailar Salud, salud Vamos ahora, salud Marujita Cervecita, licor a Marión Eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor a Marión Eres culpable de mi desgracia Por donde voy yo siempre te encuentro No quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro No quiero olvidarte, tú no me dejas Por tu culpa, cervecita Estás perdido, no me dejas que jamás Ahora me encuentro abandonado Por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonado En la miseria y hoy lo comenzó Cervecita, licor a Marión Y ahora Y ahora que canten ustedes Cantamos Cervecita Salud, salud, salud Salud, salud, salud Por donde voy yo Por donde voy yo siempre me encuentro No quiero olvidarte, tú no me dejas que jamás Cervecita Cervezas arriba, cervezas arriba Cervezas arriba Sírvete lleno, sírvete lleno Vamos ahí ¿Cómo dicen? Salud, salud, salud Hijo mío, porque toma Son las palabras de tu madre Hijo mío, porque toma Son las palabras de tu madre Si a su piedra Porque yo tomo No comprendería Lo que me pasa Salud, salud Si a su piedra Porque yo tomo No comprendería Lo que me pasa En las cantinas Ando tomando Están divinas Se va acabando Con una mesa De un vaso lleno Estoy matando Un toco en mi perra En las cantinas Ando tomando Están divinas Se va acabando Con una mesa De un vaso lleno Estoy matando Un toco en mi perra Y eso Ahora Sube, sube, sube Fuertecita, fuertecita Fuertecita, fuertecita Fuertecita, fuertecita Fuertecita Unita más Suelta más Una fuertecita Y otra fuertecita Una fuertecita Y otra fuertecita Y más Sí, 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 sí Sí, sí, sí Para Marujita con cariño He aquí Flor Mirella Así Eh, 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 eh Zapatillo, 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 zapatillo Eso, vale, duro Así, 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 así Arriba las maritos, arriba las maritos Sonderos arriba, sonderos arriba, sonderos arriba Arriba las sonderías Ajá ¿Dónde están las chicas sonderas? Salud, 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 salud ¡Bien! Toma, toma tu cervecita Marujita Y arriba Marujita ¡Eso! ¡Sí, eh! ¡Eh, eh, 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 esa! Fuertecita, fuertecita Va ganando las mujeres Arriba, arriba las mujeres Todos los que bailan son solteros Los que no bailan saco largos La mesa más alegre, ¿dónde están? Y arriba las manitos, arriba las manitos La mesa más alegre Salud, 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 salud ¡Eso! Y ahora sí cantamos ¡Cantamos todos! ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? No, no, si estoy riendo Si estoy cantando ¿Quién me va a creer que estoy llorando? No, 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 si estoy llorando ¿Quién me va a creer? Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede ¿Qué está pasando? El hombre que amo quiere dejarme ¿Quién me va a creer? ¿Quién me cree que tengo penas? Que sufro por amor Si paso mi vida cantando Para mi gente querido Gracias, amigo Amigo, ya no tomes por favor Amigo, ya no tomes más Amigo, deja de ir, ya no beber Porque acabas tu vida En un vaso de licor Si ella quiere irse Dile que se vaya Porque acabas tu vida En un vaso de licor Si ella quiere irse Dile que se vaya Amigo, no porque tienes que sufrir Amigo, no porque tienes que llorar Si un amor ya se fue Es porque no te quiere El amor que vendrá Ella sí te amará Si un amor ya se fue Es porque no te quiere El amor que vendrá Ella sí te amará Mis canciones para mis amigos del norte Centro, sur y odiante peruano De arriba, Ayacucho ¿Dónde está Ayacucho? Ayacucho, Ayacucho, Ayacucho Ayacucho, arriba, arriba, arriba Salud, salud Marujita Feliz cumpleaños Que lo pase bonito A nombre de Flor Miguel Vamos a ver Salud, salud Quieres tapar el sol Con un solo de dos Olvidando tu pasado Quieres ser feliz Quieres tapar el sol Con un solo de dos Olvidando tu pasado Quieres ser feliz Seguro andas diciendo Que no valgo nada Seguro andas hablando Que soy una mala madre Eso, eso Seguro andas diciendo Que no valgo nada Seguro andas hablando Que soy una mala madre Quieres tapar el sol Con un solo de dos Olvidando a tus hijos Quieres ser feliz Quieres tapar el sol Con un solo de dos Olvidando a tus hijos Quieres ser feliz Cuando estés comiendo Un pan se te caiga Te recordarás De los hijos que han llegado Salud, salud, salud Cuando estés comiendo Un pan se te caiga Te recordarás De los hijos que han llegado Y qué dirán Esos corazones mentirosos Esos corazones tramposos Y saca vuelteros ¿Dónde están los chicos fieles? Los muchachos más fieles ¿Dónde están? Arriba, 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 arriba Eso Ey, ey, ey ¿Dónde están las chicas más fieles? Eso Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba Esta vida que yo llevo Ya no es vida Esta vida que yo llevo Ya no es vida Subvertido en la bebida Subro por quererte tanto Subro por quererte tanto Subvertido en la bebida Subro por quererte tanto Subro por amarte tanto Subro por quererte tanto Hace días que no como y no duermo Hace días que no como y no duermo Esta vida es una bohemia Que la muerte se la lleve Esta vida es una bohemia Que la muerte se la lleve Que la muerte se la lleve La vida que llevo La vida que paso No se llame a mí Ay, ay, ay Maldita bebida Maldita cerveza Cérdame la vida Sí, 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 sí La vida que llevo La vida que paso No se llame a mí Ay, ay, ay Maldita bebida Maldita cerveza Cérdame la vida Ay, mi vida Hombritos, 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 hombritos Eso, hombritos Sí Como dice Muertecita, 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 muertecita Ay Y arriba, 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 arriba. ¡Así! ¡Santecita, puertecita, puertecita, puertecita! ¡Sí! ¡Seguimos, seguimos, seguimos gozando! ¡Ahora sí! Y las cholas, arriba, chelitas, arriba, chelitas, arriba, chelitas, arriba, chelitas, arriba. ¡Que viva la Santa! ¡Felicidades, barujita! ¡Ahora! ¡Y ya me dice! ¡Eso! ¡Te secarás, te secarás! ¡Te arrugarás, te arrugarás! ¡Te oxidarás, te oxidarás! ¡Como fierro viejo se oxidarás! ¡Eso! ¡Te secarás, te secarás! ¡Te arrugarás, te arrugarás, te arrugarás! ¡Te oxidarás, te oxidarás! ¡Como fierro viejo se oxidarán! ¡Los hombres! ¡Eso! ¡Como se quedarán! ¡Como se oxidarán los hombres! ¡Como fierro viejo y oxidado quedarán! ¡Viva más! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Tíremelo arriba! Arrepa vieja sin clavidad ya no sirve para nadar Igualitos son los hombres, de los cincuenta ya no pueden Arrepa vieja sin clavidad ya no sirve para nadar Igualitos son los hombres, de los cincuenta ya no sube ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los hombres? A los cincuenta ya no pueden, a los cincuenta ya no sube ni al micro Y las chicas, arriba, arriba Ya no vamos, ya no vamos, así te dice Flor Quileña Ya bailaste con mis canciones, qué bonito está el cumpleaños Ya no vamos, ya no vamos, así te dice Flor Quileña Ya bailaste en mis sacos largos, qué bonito está el cumpleaños Ya no vamos, muchas gracias, 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 gracias Y vienen más artistas invitados, fuerte suerte para todos Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Marujita Muchos años más de vida para ti Alegría y felicidad en casa Una vueltecita y una vueltecita, sigue, 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 sigue ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Famecito, famecito! ¡Gracias! ¡Gracias amigos, suerte para todos! ¡Se va, se va, se va, se va! Para la vecindad del 15 de septiembre ¡Fueltecita, vueltecita, 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 vueltecita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chicos, tres, una con la salta, jijí! ¡Jijí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo vámonos, lo vámonos, lo vámonos! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Hasta! ¡Woo! ¡Hasta! ¡Ha sido, vanos, Roberto Martín, está listos momentos! ¡Eso! ¡Dale! ¡Toma! 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 ¡De! ¡Eh! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias vecina linda! El 15 de septiembre ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades marujitas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dios te bendiga! ¡Que lo pase bonito en esta linda noche! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Así! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias damas y compañeros! ¡Será hasta una nueva oportunidad! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!